El desempleo azota a 13 millones de brasileños, los escándalos de corrupción salpican a la élite política y la fiebre amarilla ha dejado más de 100 muertos en los últimos meses. Pero nada detiene a millones de brasileños que a partir de este 24 de febrero se lanzan a las calles disfrazados para vibrar con el carnaval. Este año, de nuevo, muchos optaron por afrontar los problemas con ironía y sarcasmo, muchos de ellos disfrazándose de líderes políticos y empresarios detenidos por corrupción, mientras no faltan en las calles alusiones a personajes como el presidente estadounidense Donald Trump. Más de 1.1 millones de turistas deben participar en Río de la festividad anual más importante del país, que paralice el ritmo habitual de las principales ciudades brasileñas hasta el próximo miércoles 1 de marzo. Como cada año, el gobierno realizó su campaña de distribución gratuita de preservativos para prevenir que la fogosidad carnavalesca provoque la transmisión de enfermedades como el SIDA, que registra un aumento de casos en Brasil. El Zambódromo, cuyos accesos fueron ya cerrados al tráfico, acogerá el domingo y el lunes de madrugada sus célebres desfiles de las escuelas de samba y a decenas de indígenas de varias etnias brasileñas, que participarán de forma histórica en el enredo de Emperatriz Leopoldinense, presentando una crítica a la destrucción del medio ambiente. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex.